Bueno pues este es un paso a la canción que estoy escribiendo y pues espero les guste, ahí les va Aún recuerdo el primer día que te conocí, que me puse a temblar cuando escuché tu linda voz Estaba enamorado de ti, pasaron los días y poco a poco nos fuimos conociendo Tu mirada y tu sonrisa, más que nada me cautivó, mi corazón latía mucho al estar contigo Mi niña yo te amo demasiado, contigo quiero pasar el resto de mi vida Tú eres mi todo, mi corazón entero, que si te vas yo por ti me muero Tus besos y tus caricias me elevan hasta el cielo, aún recuerdo esos momentos felices que no se borran Quedan como un par de cicatrices, ni como olvidar toda esa noche que dormía a tu lado abrazado Acariciando cada parte de tu cuerpo, mi niña cuanto te amo ¡Gracias!